La Biblia ¡Está comiendo moscas! ¡Despierta! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Está comiendo moscas! ¡Despierta de San Lorenzo! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Macros! ¡Mariquita! ¡Qué rollo! ¡Ah! ¡Ya van a empezar estas y sus seguidores! ¡Ya! ¡No! ¡No tienen yenes! ¡Costa! ¡Costa! ¡Pan! ¡Uy! 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 ¡Jajaja! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Muy bien! ¡Aquí está! ¡Tan Juan Bautista de la Colomia! ¡La Libertad! ¡Cabrío en Coahuila! ¡Aquí está! 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 ¡Fiestas de San Lorenzo! ¡José Andrés Borrego! ¡José Andrés Borrego! ¡Saludos! ¡José Andrés Borrego! ¡Saludos! ¡José Andrés Borrego! 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 ¡ ¡Saludos! Jesús Michel García Orozco ¡Un saludo! ¡Hasta al día! ¡Un saludo! 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 ¡Gracias!